Y atendiendo la recomendación emitida por la Procuraduría de los Defensos de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato dentro del expediente 132 diagonal guión medio C, por la desaparición de Jason Ramírez Yepes y Cervando Eduardo García Barrientos por hechos ocurridos el 20 de julio del 2016. Esta Administración Municipal y el Ayuntamiento 2024 que presido y represento, doy las más amplias disculpas públicas a los familiares, amigos y personas cercanas a Jason y a Eduardo Y con énfasis a los ciudadanos María del Socorro Barrientos Rendón, José Dolores García y Sonia García Barrientos, familiares de los mismos, a lo que nos unimos en la pena, frustración y dolor de los hechos señalados.